¿Te imaginas que un chico de Málaga consigue montar su propia hamburguesería por la cara después de más de un año? Bueno, pues es real, parece que sí. Esto está aquí grabando y aquí tenemos el local de Smash Heroes, la hamburguesería, la cual pues ahora os voy a enseñar por dentro porque parece que estoy muy tranquilo, pero estoy más nervioso que tú el 24 por la noche esperando los regalos de Navidad de Papá Noel o de los Reyes Magos, depende de a quién busques en tu casa. Vamos a entrar, os voy a enseñar todo el local porque vosotros habréis visto el anterior vídeo, bueno, anterior vídeo, vídeo que se subió hace un mes y medio, enseñando el local como estaba virgen, sin nada dentro, bueno, había cosas dentro, pero en el último negocio, entonces nuestro objetivo, nuestra misión era hacer un street mic cover, cambio radical de todo el local. O sea, el local le ha pegado un lavado de imagen, brutal, así que os lo voy a enseñar y con comparación delante y el después lo podréis ver porque vais a flipar. Así que el primer guiño, bueno, el primer objetivo era cambiar, poner el panel, ahí luminoso total, que es el típico que puedes ver a 7 kilómetros en la carretera y luego pasando dentro. Qué mal te vendes, qué calle estamos, coño, la gente cómo viene aquí, cómo sabe dónde está esto. Es súper famosa calle, coño, la calle de Smash Heroes. Calle Fluida Blanca 148, Barcelona. Código civil casado. Calle Fluida Blanca número 148. Bueno, entras dentro, cerramos la puerta para que no se vayan la vitamina. En esta pared de aquí, podéis recordar en el anterior local, bueno, en el mismo local, pero antes había aquí una planta, pues graba aquí, graba ahí. Sí se ve. Ahí había una planta ahí. ¿Eso qué está? Eh, ¿por qué se pone a hablar? Oye, Siri. Por la cara, yo. Porque hay una presencia, eh. Un fantasma aquí, eh. ¿Y eso qué es? ¿Ya está? Bueno, esto es que me parece que tiene que calentar el circuito y luego calienta y ya se queda fijo, ¿vale? No os asustéis. Aquí había una planta ante todo arriba y era todo blanco, había unos cuadros, unas cervezas ahí puestas. Pues la idea fue quitar todo. Todo esto, hacer un mural enorme por este hombre, Copizuno, que es de Barcelona, un tío grafitero que lo hace bastante bien. Lo hizo todo a mano, que son colores de luz negra, que ahí, con una linterna ahí arriba, una foto de luz negra, pues se iluminan y queda bastante guay por la noche. Luego, este cartel de aquí está movida. Dios, se lo olvide. Esto va a ir aquí en medio. Yo no lo había sujetado todo el rato. Esto iría así. ¿Por qué me está parpadeando la luz? No va a parpadear mi vida, ¿sabes? Ya está, se ha arreglado. Esto está hecho por unos chicos de Rod's Prince, que sin ellos no tendría este, ni ese de ahí, ni el puño de ahí, que también está bastante chulo. Los tíos son unos cracks. La verdad que chapo por ellos, porque lo han hecho de puta madre. Lo he pagado, me han hecho precios, así que es verdad, y por eso les doy la gracia desde aquí. Luego, entramos por aquí y tenemos un arcade con 4.500 juegos retro, en los que puedes jugar a todo lo que quiera. O sea, aquí tenéis para echar, no sé, la mejor historia de vuestra vida. Siempre he tenido un sueño de tener una máquina de esta, y aquí pues la podemos tener súper personalizada. Smart Hero por aquí, con luces, aquí tenemos a McFly, Martin McFly. Esto está hecho por el señor Chris Arcade, un tío que hace máquinas de esta personalizada. Si queréis una, lo podéis hablar por él por Instagram. Aquí han colaborado mucha gente, pero de todas las gente no hay ningún fantasma, porque aquí no permitimos ningún fantasma en este local. Esto va allí, esto va aquí. Ahí va. Es que esto justo ha llegado hoy, lo he comprado por internet. Entonces, pasando por aquí, pues bueno, ya han dejado de existir el alcohol. Hay cerveza, pero también cerveza 0.0. Todo esto yo muy metido en ello. Aquí tenemos todo el packaging, que ahora lo enseñaré. El packaging está bastante curado, hecho por Vi y por Alberto, de Valencia Burger. El tío es un crack, haciendo diseño. Y luego está la cocina, la cocina que ha cambiado bastante. Aquí está la tostadora, que decía yo en el vídeo, en un futuro tendremos una tostadora vertical. Aquí está. Esto es una locura, para meter el pan y que siempre salga uniforme, tostadito, perfecto. El pan sigue siendo el mismo, de Mr. Brioche, de Tony. Aquí tenemos las freidoras, que se han limpiado, se han... Bueno, estas freidoras estaban asquerosas, ya lo habéis visto en el vídeo, y se han hecho de oro. La plancha igual, se ha limpiado totalmente todo. Y el horno también. El horno está súper limpio, ahora está brillante, que antes estaba guinísimo de mierda. Y bueno, aquí tenemos todo a escondimento de cómo se hacen las hamburguesas. Yo me voy sorprendiendo sobre la marcha porque yo no he visto todo esto. No, no, no veo mucho. Rami, Rami, Rami. Y bueno, aquí tenemos el pack allí, que es lo que estaba diciendo. Este es el pack allí. Se abre así, y así está. Es más giro, ahí estarán, y por aquí. Y aquí va un mantelito, para que no manche. Y algunos diréis, oye, que simple y que nada. O sea, el coñazo que ha sido encontrar a alguien que haga esto barato. Porque es que, o sea, tú dices, me cuesta 1,10€, pero si haces 1.000, ya es una burrada. Hay algunos que son un coñazo sin ir más lejos, no es decirlo, pero bueno, el de Luisito Comunica. Es un rollo para los trabajadores, porque esto es un jaleo. Pero la verdad que la empresa que me la he hecho, la pondré por aquí, pero que lo hemos pagado, ¿eh? Que lo hemos pagado, no me la he regalado, ojalá. Aquí no te regalan nadie, nadie, nada. Esto es para cuando haya una comanda. ¿En serio? Claro. A ver, tenemos el típico, ¿no? Pero es que esto es un coñazo. O sea, esto es como la mejor. Tú pones aquí, haces así. Yo dejaría eso para el bote. Ah, también, es verdad. Si hay que dejar el bote. El que deje el bote es... Y estas son las gegatinas que van en cada hamburguesa, que también la hice yo. Por ejemplo, ¿cómo diferencias una Smash Hero de una McFly? Que es la que está en la carta. Después la pegatina de aquí es más giro, y aquí la McFly. Y así, sin abrirla, pues ya sabes cuál es claro. Condimentos, ingredientes, vamos para allá ahora. Bueno, aquí está el lavavajilla, que antes no funcionaba. Ahora funciona. Esto, por el que le gusta la cerveza, a mí no me gusta la cerveza. Pero lo que estaba diciendo antes, tenemos 0-0. Cerveza 0-0. Esto le gustó a mi padre. Y mi abuela también. Yo era, si tenemos cerveza, hay que tener 0-0. Porque ya sabéis cómo soy yo, imbécil. Pero también tenéis... No, sí. La Ipa también, y la Águila, que también está bastante bien. Luego los baños. Joder, pero ¿por qué sigue esto así? Hostia, qué vergüenza, tío, de verdad. El baño de hombre, que también se ha pintado. Esto antes era blanco. ¿Eso te iba a decir? Eso no era negro. No, esto era todo blanco. ¿Por qué algo? Only good vibes. Solo buenas vibras. Y esto, esto me parece muy importante. Mira, ahora aquí. Esto es un ambientador. A mí me encanta entrar a un sitio y que huele bien. Y sobre todo los cuartos baños, que hay muchos sitios que huelen un poco regular. Aquí también hay otro. El baño de mujer y de minopólico también. Huele bastante bien. Este es el cuarto donde duermo yo. Y ahora vamos para arriba, porque vayáis a flipar con la escalera. Aquí tenemos la escalera, todo esto, hacia arriba. Tenemos aquí palabras que van de la mano de las Smashburgers. Con forma de subes, tenemos aquí la U-Kul. A ver si adivináis qué escalón he hecho yo. ¿De nombre? ¿Cuál he hecho yo a mano? Feísimo este. ¿Qué sí? Mira, qué mal está hecho este. ¡Ah, lo ha hecho tú! Esto hay que cambiarlo. Esto hay que cambiarlo. No, 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 ese se queda. Y que la gente pase por aquí y diga, este que hizo eso mal. Sí, sí, ese se queda cambiando. Los errores hay que asimilarlo. Bueno, aquí hay un montón de cuadros, rollo súper frikis que me gustan a mí. Aquí tienen el logo de Smash Hero. Un taburete, porque yo me sentaré aquí. Así. Esperando a que llegue aquí. Así. Podéis comprar ahora por favor. Bueno, nada, por aquí. Aquí tenemos la bicicleta que estaba antes de verano azul. Una bicicleta oxidada y he dicho yo, ¿por qué no se pinta? Y aquí arriba se ponen una cesta con ET. ¿Qué pasa? Que no encuentro ningún ET así pequeñito para poner. Así que si alguien está viendo el vídeo y quiere venderme su ET, pues lo pondremos aquí. Aquí tenemos la prohibida entrada. ¿Por qué lo digo yo? No, ahí está el almacén. Y luego pues aquí está la sala de arriba. Recordaréis que ahí había plantas, todo blanco. Esto es una fumada. Esto es fumada porque yo me acuerdo que decía, no sé cómo rellenar eso, porque al quitar las plantas se quedaba todo vacío. Y dije, el mando de arriba. Y un proyector en medio que está funcionando y es como la PSP. Y luego aquí hay una bicicleta que hay que ordenar. O sea, no creéis que está así, pero que esto se quita. Esto hay que limpiarlo también. Aquí van unos juegos clásicos de la Game Boy Color que yo he jugado y que me encantan. Aquí está la tabla de Martin McFly de Regreso al Futuro. Y los caroncillos de enemigos. ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Qué brutal! Y nada, y ahí otro pedazo de mural. Entre restaurante y museo. Aquí otro pedazo de mural de Copisuno. También brutal. Y aquí me falta enseñar. ¿Qué tendré esto, tío? Espera. Aquí tenemos Smash Shiro. Más brillante que nunca. Demasiado brillante diría yo. Pero bueno, ahí está todo ya. Pues ahora a abrir y a comer, ¿no? Sí, pero bueno, esto es todo el proyecto que hemos estado aquí trabajando dos meses, ¿no? Desde octubre, noviembre, diciembre. Tres meses. Casi nada. Y bueno, aquí estamos en la mesa, ya sentados, por fin. Ahora a lo normal, a lo típico que veis por aquí por el canal, porque este vídeo ya es bastante atípico, bastante raro. Un vídeo muy especial para mí y espero que por lo menos le deis a like y os suscribáis si no lo estáis y así me conocéis. O venís aquí a probar las hamburguesas, las Smash Burger, que yo llevo aquí más de un año y medio. Bueno, yo siempre digo un año y ya han pasado más de un año. O sea, ya han pasado dos años desde que empecé a cocinar Smash Burger en oculto. O sea, todo en secreto para que nadie supiera este gran proyecto de mi vida. Pero aquí estamos. Y bueno, me veréis aquí con la chaqueta porque dentro está obviamente la equipación oficial de Smash Hero. Esta será un uniforme. También está en camisa, pero este polito la verdad que queda bastante bien. Aquí con el logo. Y aquí detrás el Smash Hero. Súper contento, súper feliz. Y vamos a empezar a probar y a enseñar. Más que probar porque yo esto lo he probado 50.000 millones de veces. Más que nada porque la carta ha salido de aquí. Y obviamente para poder ponerla definitiva hay que probarla muchísimas veces. Y la gente que tenga hostelería pues sabrá que una receta no sale así de un día para otro. Hay que perfeccionarla, buscar y que te guste. Vamos a empezar por los entrantes para que lo veáis. Y así podáis haceros una idea de lo que podéis pedir aquí a partir del 15 de enero. Hay cuatro en carta. Los dos primeros los tengo aquí. Aquí tenemos las boneless, las chicken boneless, que son unos trozos de pollo. Más que nada boneless, son como alitas de pollo sin hueso. Fritas artesanales, que la verdad que eso merece mucho la pena porque yo ya habéis visto en el canal que grabé dos sitios de pollo frito. Uno que era un reto de una montaña de pollo frito y luego un hambúrguer de pollo frito. Y este sitio se llama Alcarbón, hace un pollo frito de 10 y le dije yo necesito tu pollo frito. Así que son proveedores también de pollo frito y por eso aquí los tengo. Y luego por aquí algo que no puede faltar en la hamburguesería o en el restaurante son unos nachos, como estoy viendo en pantalla. Estos nachos son totopos caseros, siempre es merecido, unos totopos caseros más que unos nachos de bolsa. Con un guacamole casero, un pico de gallo casero y unos frijoles también caseros. ¿Por qué todo casero? Pues porque la gente que me está ayudando para hacer este restaurante, que aquí le mando un abrazo y un saludo y muchísimas gracias por esto. Lo digo como si no lo viera todos los días y lo veo aquí todos los días, pero la verdad que sin ellos esto tampoco sería posible. Así que muchas gracias a todo el equipo porque me parece increíble lo que habéis hecho, el poder hacer que cumpla un sueño. Y dos salsas para las boules, teriyaki o búfalo o natural. Así nada, vamos a probarlo, a testearlo. Lo bañáis un poco. Es que cruce muchísimo, ¿eh? Igual los nachos, que como he dicho antes, totopos caseros, súper frescos, con el guacamole, pico de gallo, los frijoles y contundentes. Un nacho mexicano, bien hecho, siempre entra. Una pregunta, ¿los totopos los de aquí? ¿Caceros? Caceros, claro. Y como segundo entrante, bueno, segundo no, tercero y cuarto, tenemos algo que me hace muchísima ilusión y son unas patatas que yo, pues, se me ocurrieron en los viajes hechos a Estados Unidos. Cuando fui a In and Out, tenían unas patatas, las Animal Style, y dije, wow, yo tengo que tener unas patatas como esas porque estaban muy buenas. Para mí, las patatas de rollo patatas y salsa de queso por encima están buenas, pero me parece muy repetitivo. Así que le di una vuelta de tuerca y aquí, junto a Cristo, me hicimos una salsa de unos nachos asados. Nachos. Estoy en la otra onda. Una crema de ajo asado, súper suave, o sea, el ajo cuando lo metes en el horno se suaviza, ya no está tan potente, como si te lo comes crudo, es una locura. Queda bastante bien con su pimienta y está muy buena. Me encanta porque son patatas que tienen su sabor, ¿sabes? Son patatas que marcan la diferencia de lo que he dicho antes, que por lo menos es lo que buscaba yo. Y luego tenemos aquí las croquetiñas o las co-cretas, como dice mi abuela. Co-cretas, co-crotes, en inglés, de pulled pork. Sí, como estaba escuchando, vamos a hacer el famoso test de las croquetas, que se lo inventó el señor croquetas. Ahí lo tenemos. Mira, 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 mira qué cosita, mira qué cosita, Dios mío. No sabéis la ilusión que me hace tener unas croquetas así. Como cujo por fuera, ¿eh? Es que por dentro es súper cremosa. Por cierto, la ración son ocho. A lo mejor para algunas personas es mucha, pero son croquetitas, ¿sabes? No son muy grandes, así que está bastante bien como entrante, porque luego viene el plato fuerte, que viene ahora, las smash burgers. Y aquí tenemos la primera hamburguesa en cartas. Va con su pegatina, para que podáis distinguirla, sin tener que abrirla o manipularla. Al final son cosillas que se va aprendiendo con los días. Y luego, al abrirla, pues se encuentra esta maravilla, como estáis viendo en pantalla. Parece mentira, porque es lo que he dicho antes, fuera de cámara. Es raro cuando alguien hace la misma hamburguesa que puedo hacer yo, sin que sea yo. O sea, eso es el éxito asegurado. Y como he visto, dos carnes de Paco Rosa, que aquí mando un saludo, porque este hombre también ha ayudado bastante aquí. Pan de Mr. Brioche, que también ha ayudado bastante aquí. Bacon crujiente, queso cheddar, cebolla caramelizada. Y una salsa burger, que es la salsa Rocky, que es una salsa arte, bueno, que hacemos aquí. Vamos a probarla. Bueno, a probarla, como si fuese la primera vez. Que estoy diciendo como si fuera un restaurante nuevo, pero esta la he probado muchísimas veces. Pero bueno, la voy a enseñar, es que es muy bonita, tío. Y mirad. Parece mentira. Pero esta hamburguesa es mucho trabajo. Mirad la hamburguesa, que yo sé que mucha gente dirá, es muy fina, suena o sea jugoso. Ah, y pepinillos. Tía, pepinillos caseros, que se me ha olvidado. Lo acabo de ver ahora. Aquí la tenéis y ahí tenéis. O sea, aquí tenéis jugosidad por ti, por mí y por todos los compañeros que pueden haber en este sitio. Es que, ¿cómo te explico yo? Lo jugoso que está esto, lo sabroso que está. Es que la única, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, no hay muchas palabras argentinas. Lo mejor es venir aquí y probarla. Y el bacon, miren, miren aquí el bacon. Eso es el bacon, eh. Cuidado. La Rocky se llama Rocky, porque para mí son los ingredientes más clásicos de una hamburguesa. Bacon, queso, pepinillos caseros, pan y una buena carne. Por eso se llama Rocky. No hay mayor clasicazo y peliculón que Rocky. Familia, aquí tenemos la segunda hamburguesa, la Big Mac. En el packaging, maravilloso packaging, tan bonito, que lo único que tienes que hacer después de pedirla es quitarle la pegatina, ¿vale? Te la puedes poner en la frente y abrir tu hamburguesita. Y que te metan un punch de olor, porque eso es lo guapo de esta caja, que se conserva el calorcito y luego suelta todo el aroma. Y aquí la tenéis, como está viendo en pantalla, pan, doble carne, doble queso, lechuguita muy finita cortada, haciendo referencia a la lechuga del Big Mac, que para mí es una hamburguesa icónica en el mundo, aunque sea de McDonald's, el mérito lo tienen, esa hamburguesa con hambre y recién hecha está bastante buena. Al final calidad es la que hay, pero el sabor está bastante bien. Pepinillos caseros, cebollita muy finita, casi imperceptible, no es la típica cebolla gorda, cebollita muy finita cortada a mano, así. Y una salsa Big Mac, que es la salsa Hero, ¿vale? Así que aquí la tenemos, la Big Mac Fly, que al final el nombre, si habéis visto Back to the Future, una película recomendadísima por mí y por toda la gente, esa película fue en 1986, 85, no me acuerdo bastante bien, que van al pasado y luego la segunda van al futuro y la tercera van al oeste. Al oeste, en Fialcocía vivía sin hacer mucho caso a la policía. ¿Y qué pasa? Que bueno, al final es Back to the Future, Back to the Burger, regresar a la hamburguesa y que más icónica que el Big Mac, por eso tiene el nombre de Big Mac Fly. Vosotros no lo entenderéis, pero para mí tiene mucho sentido. Vamos a partirla, vamos a partirlo, como dice Anuel siempre, y os voy a enseñar cómo está por dentro, súper jugosita, súper sabrosa, para toda la familia. Aquí la tenéis por dentro, la hamburguesita, ahí. Súper jugosita. Y es que lo bueno de esa hamburguesa, es que ya su del olor te recuerda al Big Mac, pero de calidad. ¡Buah! Es que como cruje de la gorda, ¿eh? Esto por aquí, te cuyo que cruje muchísimo, ¿eh? Pero por dentro, está jugosa, como habéis visto, mira. Súper jugosa, tío. Además, ¿qué es lo que he dicho? Es que si has probado el Big Mac, le pegas un bocado y dices, no sé si es, es que es como el Big Mac, pero mejor, ¿sabes? El Big Mac Hero. Ya tenemos aquí la tercera hamburguesa, la Smash Hero, la hamburguesa de la casa, y diréis, ¿por qué se llama Smash Hero como el local? Básicamente, ya sabes que siempre que voy a un local y hay una hamburguesa con el nombre de la casa, digo yo, ¿será porque quieren que le represente, no? Obviamente, no tiene que ser por casualidad, las casualidades no existen. Así que, esta hamburguesa creo que representa bastante el local, es una hamburguesa única, que yo creo, y estoy seguro que mucha gente intentará copiar en algunos sitios, porque al final, la gente se va fijando en otros sitios y no es nada malo. Al final, el ser pionero en algo, mola, porque mucha gente luego intenta hacer lo mismo, que no sea mal, o sea, que no me estoy quejando, o sea, si al final es como funciona el mundo, que es una crema de aguacate ahumada y un toque dulce y te rompe la cabeza. Por eso creo que representa el local, porque es una hamburguesa icónica, una hamburguesa única, que yo creo que nunca jamás he visto en ningún lado, desde hoy, estamos a 15, bueno, estamos a 8 de enero, vosotros estáis viendo esto un poco más después, pero bueno, aquí ya traéis, la abrimos, recibimos el gancho de olor magnífico y aquí ya tenemos, doble carne, queso, bacon bites, crujientes, que le aportan ese toque salado y crunchy, que me encanta, con esa crema de aguacate ahumada, fresca, porque lleva aguacate, y un toque dulce, aquí lo veis por dentro, o sea, ya te digo que yo que eso en boca, es que le pegas un bocado y dices, me comería un bote, que huele muy bien, así es por dentro, la chafamos, mira que jugosa, mira que jugosidad, y ahora bueno, vamos a probarla. Buah, como entra esto, tú. De verdad, eh. Esta cuando la probéis, me gustaría ver vuestras reacciones, porque es que es lo que he dicho antes, o sea, es única, y yo le pondría hasta más, como cruje. Cuarta hamburguesa la tenemos aquí, uy va, vale, la pegatina, la pegatina es que la he destruido, para poder grabarla. Pero esta hamburguesa es un guiño a México, porque de mi viaje a México, me flipó, la gastronomía, la gente, la cultura, todo, me parece increíble, así que un saludo a todos los mexicanos, también a todos los latinos, aquí caen todos, porque tendré que recorrer todos los países, cada uno tiene sus maravillosas cosas, pero bueno, venimos al caso, la chidindrina se llama así, básicamente, porque yo de pequeño me llamaba mucho una serie que se llamaba el chavo del ocho, y el chavo del ocho, pues había ciertos personajes, estaba el chavo, estaba también la chilindrina, que era una chica que lloraba muchísimo, entonces dijo yo, qué más icónico que México, el chavo del ocho, y aquí está la chilindrina. Como estáis viendo en pantalla, es una burger, también con doble carne, queso Monterrey, tenemos juliana de totopos caseros, los mismos totopos de los nachos, pues en vez de cortarlo en triángulos, lo que es en cuatro, lo cortas en juliana y lo haces. Le aportas el sabor crunchy, también de totopo, del sabor del maíz, tan bonito de México. Tenemos también aguacate laminado, una salsa de chipotle ahumada, jalapeños, obviamente, para que tengas el sabor picoso, ese picante, que tanto mola, de los jalapeños, y aparte, un poquito de lima. Y diréis, ¿la lima para qué? ¿Es para decorar? No, no. Aquí viene la cosa, quitáis la lima y el palillo, que viene clavado en el palillo, y como un taco, abrís la hamburguesa, cogéis la lima, escurrís la lima, o sea, la apretáis, la chafáis, como si fuese un taco, sin miedo, no te preocupes. Está todo pensado aquí en mi cabeza para que ahora, al partirla o pegarle el bocado, podáis notar el sabor de México, porque a mí una cosa que me encantó de México fueron los tacos. Y hay algo que todo mexicano hace, aparte de echarle cilantro, es la lima. Por eso, este bocado se lo dedico a todo México, este hamburgueso también va por vosotros, México, y nada, pues como chorrea tú. Vamos para allá. Es que, es que un recuerdo a México, tío, brutal. Tenemos Rocky, tenemos Big McFly, Smash Hero, la chilindrina, y ahora, la Chicken Hero. Aquí lo tenemos. Hero girando por el mundo. Esta es una hamburguesa, como habéis escuchado, de pollo. Y diréis, pero tú no hacías Smash Burger, ¿por qué tienes hamburguesa de pollo? Pues porque me parece una hamburguesa que si está bien, hay que tenerla en una hamburguesería, porque las veces que la he probado, sobre todo fue en Londres, en un viaje de Londres que hicimos con Bowfield, Silvia y Dalmau, y probamos una de pollo, que tenía un pollo súper crujiente por fuera, súper jugoso, y es que estamos muy mal acostumbrados al pollo del KFC, que yo me he comido ese pollo, es como súper grasiento, sé cuánto, pero cuando te comes un buen pollo artesanal, como este, que al final, la gente de Alcarbón, un saludo, porque te hice un pollo brutal, y yo les dije, ¿qué es vuestro pollo? Por eso tenemos una hamburguesa de pollo, si no, no tendría una hamburguesa de pollo si no tuviese este pollo. Pollo, pollo, pues yo me la como, así que vamos allá. Esta hamburguesa, como está viendo en pantalla, lleva 200 gramos, unas dos piezas grandes de pollo frito, tenemos el queso bien fundido a soplete, para que quede bien gratinado, una mayonesa de teriyaki, que tenga ese saborcillo saladito del teriyaki, potente, pero también cremoso, de la mayonesa, y lechuguita muy finita, muy simple, pero increíblemente crujiente por fuera, y por dentro, súper jugosa. Aquí está por dentro, y vamos a pegarle un bocado. Este pollo es súper crujiente por fuera, por dentro, súper jugoso. Es que mirad cómo cruje, es un pollo que marca la diferencia. Madre mía, cómo cruje esto tú. Así que nada, después de esta, creo que toca la última, la sexta. Rocky, Bima Fly, Chilindrina, Smash Hero, Chicken Hero, y la famosa Oklahoma. Como no, tendría que tener esa hamburguesa en carta, ya que es una de mis favoritas. Y aquí tenemos la última hamburguesa, la sexta, que falta la séptima, pero es que estamos, bueno, estoy en busca y captura de un proveedor de carne vegetariana, porque la verdad que no sabéis lo difícil que es buscar una carne vegetariana que esté buena, tío. pero madre mía, si alguien tiene una marca de hamburguesa vegetariana que esté buena, decente, de Barcelona, que contacte conmigo, porque yo ya estoy cansado de probar. O sea, es que no encuentro una que sea buena, tío. Pero bueno, aquí tenemos la última hamburguesa, la Oklahoma. Esta no le he roto una pegatina. Esta hamburguesa, como he dicho antes, pues, en la ciudad de Oklahoma, en Estados Unidos, una hamburguesa que se creó allí, muy icónica, muy antigua, que básicamente es coger la carne, ponerle la cebollita, aplastarla, smashearla con la cebolla para que quede integrada la carne, que le aporte esa jugosidad, ese toquecillo de sabor muy leve, que al final, cuando le da la vuelta, la cebolla termina de hacerse ahí con el saborcillo. Y esa salsa que también le da un plus muy pequeño, porque ya de por sí es una hamburguesa súper jugosa, cuando la pidáis vais a flipar lo jugosa que está esa hamburguesa, pero sí que verdad que no es una cebolla natural, no es una cebolla que cruje en boca. No te esperes la cebolla así gorda, es una cebolla muy finita que queda pochadita en la plancha, no caramelizada, es imposible que caramelice tan rápido, es ilógico, pero bueno, vamos a probarla, probarla. Y aquí ya tenemos, como estáis viendo en pantalla, doble carne, ya una vez abierta, te viene un olor a cebollita pochada, que a mí me encanta, yo no sé vosotros, pero a mí es que la cebollita así me flipa, queso gratinado, salsa, Oklahoma, que básicamente es una mayo con un toque de Dijon, así, y un par de cositas, tampoco puedo revelar mucho porque al final todo mi trabajo que hace lo que aquí la gente va a decir a ver, a ver, ¿puedes repetir las cosas? Así que, coño, mojar un poco la vida, pero bueno, así que aquí la tenéis, atentos, ¿vale? 3, 2, 1, 1, mira que cosita muy bonita, con la cebollita, mira que la cebollita pochadita así, muy finita, a mí esto me encanta, qué sabor, no lloro porque me da vergüenza, de verdad que no tenéis ni idea de la del tiempo, joder, tío, mucho tiempo, tío, haciendo bolsa, mucho tiempo, tío, aquí hay mucho trabajo, vosotros estáis viendo un vídeo, yo aquí, jiji, jaja, comiendo, descomiendo, pero el trabajo que hay detrás de una hamburguesa, de verdad, o sea, yo trabajé de encargado en un McDonald's hace 5 años, pero el volver a la hostelería, pero desde otro punto de vista, de llevar un proyecto tan grande junto a la gente, a Juan Carlos, a Christopher, a Beto, a Ragnar, a Pep, o sea, es un equipazo. Esto es una locura, yo todavía no me lo creo, yo creo que el día de la oración voy a llorar por la noche, voy a llorar desconsoladamente diciendo, por fin, pero esto es lo que hay. Así que nada, vamos a por el postre, que tenéis 3 tartas que vais a flipar. Una cosa que siempre también he sido muy pesado, aparte de las Smash Burger y del pan de papa, un saludo a Mr. Brioch, ya sabéis, son bromas entre nosotros porque yo soy muy pesado con él, pero yo creo que me quiere, y son las tartas de queso. Así que, me llena de orgullo y satisfacción decidos que sí, tenemos tartas de queso en el fan giro, pero algo más allá. Por aquí, por mi derecha, que es vuestra izquierda, tenemos una tarta de Filipinos, como estáis viendo en pantalla, una locura, ira de olla, que se nos ocurrió junto a la Fundente, que son las mejores tartas de queso de Barcelona. Este hombre hace unas tartas de queso que te mueres. Carlos, aparte de hacer buenos kebabs, haces unas tartas de queso de muerte. Mirad el punto de cremosidad, ahí está, y por dentro es rollo crema. No está duro, está muy cremoso, en boca. Ajá. Me encanta porque de pequeño comía muchísimo filipino, pero muchísimo. ¿Estaba gordito? Sí, pero yo comía filipino como nadie. Y lo que lleva arriba son esferas de filipinos, aparte de la crema. O sea, vamos ahora por la intermedia, ¿por qué? Porque es de cheddar madurado, es dulce, pero también tiene su sabor a queso, tampoco sin ser tan fuerte. También está bastante bien, ya no está poco hecha, pero si hacemos así, tendremos a asar. Me encanta porque en el momento que la muerden es como que hace y teña toda la boca. El suelo está salivando muchísimo. Esta creo que va a ser la más favorita de la gente, porque yo ya voy a conocer a los otros gustos. Creo que va a ser muy buena. Es que están todas muy buenas. Yo lo siento, pero no tengo favoritas. Porque la que viene ahora, la que viene ahora es esta de aquí, como estáis viendo. Esta es la tarta de queso payoyo. Payoyo, yo. Yo, 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 poco yo. Esta tarta de queso, el que no lo coloque, es un queso derivado del queso de cabra. Entonces, esta tiene más potencia que la anterior, pero tampoco sin ser agria. Esto es para el que le guste la tarta de queso moderna, esta que sabe a queso un poquito, pues esa más fuerte. Entonces, siempre en la presentación. Tenemos la dulce, tenemos la light, que es la media, y luego tenemos la de queso payoyo, que es esto de aquí. Ahí lo tenéis. Más cremosilla. Es que si la pruebas así, para el que venga a probarlo todo, haz esto. Filipino, cheddar madurado y payoyo. Y te vas como un yo-yo. Y bueno, familia, hasta aquí esta carta de toda... Bueno, más que carta, ha sido enseñado, porque yo ya lo he probado 50.000 veces. Quería enseñaros todo el producto, toda la carta de Smash Hero, que podréis venir aquí. Básicamente, te sientas, escaneas el código QR, ves el menú y lo pides también. Lo pagas luego por el móvil, pero si quieres cualquier cosilla extra, pues no importa, puedes levantar la mano o si quieres una sugerencia mía o de la persona que sea aquí, confía en mí o en ellos, que este equipo está bien trabajado. Para mí, pues, es mi brazo derecho, por así decirlo, porque al final son gente que va a ser mi mismo producto cuando yo, por lo que sea, no pueda estar aquí. Y eso me llena mucho de alegría y satisfacción de saber que lo que se va a hacer aquí es algo que ha salido previamente de aquí hace dos años. Es como todavía no me hago la idea de que esto es real. Así que nada, bienvenido a Smash Heroes. Estamos a 8 de enero. Para vosotros, a partir del 15 de enero, comienza una nueva aventura, una nueva etapa. Muchos de vosotros diréis, Stig, estás loco de la cabeza. Si te iba bien en YouTube, para qué te metes en la hostelería. Pero con esto os quiero enseñar, no te pongas límite. Tú puedes empezar a hacer una cosa y puedes acabar haciendo otra muy diferente. Al final, haz lo que te motiva, lo que te llena, lo que te gusta, lo que te apasiona, porque eso va a conseguir que puedas hacerlo durante toda tu vida. Porque si haces una cosa porque hay entradicho, ya te digo yo que vas a durar muy poco. Así que nada, haz las cosas de corazón, por pasión y con ganas. Y sobre todo, constancia y paciencia, porque si no, es que si no te vas a dar un cabezazo a las dos semanas. Así que nada, nos vemos en el más giro. Dadle mucho cariño, dadle mucho amor. Nos vemos por aquí. Y si venís a probarla, por favor, dadme vuestra review, porque quiero veros gozarlo. Un beso, un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.